bien mientras que tenemos una flex un en x200 es moderno hay que sacar el tach completo vamos a montar como aquí a por ahora original Vamos a montarlo, va a estar de año, va a estar de 2015 Voy a ir verificando la consola en el medio, creo que tiene unos tornillos aquí, yo los voy a sacar Esto es Allen, tiene uno aquí, tiene una alfombra, yo imagino que también tiene Entonces le encontré una alfombra aquí atrás, 4 tornillos 10, me imagino que también hay que sacárselo Pero vamos a empezar primero por los lados, vamos a empezar sacándolo Yo imagino que para poder sacar lo del medio, esto, por aquí, hay que sacar esta parte aquí primero Este lado, me imagino que este lado de aquí y este lado de aquí abajo Me imagino que esto Esto ahora es un pie Bueno, aquí tenemos... Un tornillo 8 o de estrellas Vamos aquí, vamos a sacar este cable Vamos a sacar este panel de aquí Y esto de aquí, vamos a sacar Y yo estoy preparando Bueno, así es que, los dos son los dos, ¿no? Sí, los dos son los dos, ¿no? Sí, pero está duro, o sea, a mí, es eso Vamos a sacar de esto Y te pregunto, si tú estás por allá por la República Dominicana Ustedes son dos amigos como tierra? No sé qué, ¿eh? Que esto es Chacha Sí, papá Y no viste por allá, el vino, a Pira, ¿no? En este estado, desde el helix... Oye, no, pero dijeron que estaba por la norma Sí, oye, que tuvo que ver, es decir que Rosalía no fue mojano, no fue mojano, no fue mojano, no fue mojano, pero hay chismes, señores. Está por allá porque en verdad yo viví en Miami, ¿no? Bueno, yo viví en Miami, lo que pasa es que ella estaba en la... Ella primera vez subió esta foto, saca alerta. Esta fotografía, esta fotografía, oye, chequeense esta fotografía, porque saben que la primera era, un mega foto para que lo peguen con cápsula, para lanzarla, hay una fotografía, esta fotografía de negro completo, eso es como José Machético de Raúl, eso es como un cápsula, un cápsula, un cápsula, un cápsula cortito, tiene una bota grande y se fijan, ella no había subido fotos de su barría, y muchas veces estaba embarazada, pero si le da zoom a la foto, al ser negro, obviamente el negro lo disimula todo. No, y la mujer es tan delgada como ella, se ve, se va a tener a las cuatro, se va a tener a las cuatro, pero yo leí, suma esa foto y se ve pipita, ahorita, lo que pasa es que se comió una foto, ahí estamos viviendo un concepto, que hay un trago en la mano del concepto, porque hay un concepto, que hay un palito en la mano, que fue por si se fuera, pero yo leí, suma esta fotografía, que se la pone en el podcast en pantalla, y yo oigo, yo veo una barriguita, ahí, no, no, se, quizás ella le da a su millón para, se le da a su vida y le da a su vida, y así se acaban las cosas que estoy embarazada, aún no, se, quizás ella le da a su millón, y así se acaban las cosas queешь, una mujer lm男ñ una mujer lm男 a mi, una mujer lm男, no istiyorum podrids, una mujer lm男 وجuan, tanto como cuando una persona con una mujer lm男 seike, tenga un poco de agua. y 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